Con mi gata salimos de rosa, nos llegamos antes de las doce Yo sé bien que parecemos mala, pero en el fondo tú me conoces Que en mi cama no voy a dormir, un viaje a Europa antes de salir Con tu espéalo vamos a seguir Esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, la montamos en la plaza Y sírvame un traguito más, uno pa' mi otro, pa' Y que a veces se olvida, que solo hay una vida Y aquí solo van esa brito, no estamos en la playa pero en bikini Que ya no tomo agua, solo martini, que ya no quiero amor Me puse la mini pa' salir de fiesta, bailando reggaetón en cámara lenta Que metemos plena, la que revienta, ponela lenta, ponela lenta Pa' que tú a mis baby le metan hasta abajo Que los envidiosos se vayan pa'l carajo Que te des cadera mueve todo lo que trajo Hasta que amanezca que de aquí no nos vamos Pa' que a mi lady le metan como saben Pa'lante y pa' atrás que no le importa que graben Bailando pegadito porque casi no caben Que no le bajen Y esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, remontado en la plaza Sirvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' Y que a veces se olvida, que solo hay una vida Ya no se enamora, ella sabe que guardo su cora Bajo llave, esta noche no termina Nos vamos todos de gira Que no se enamora, ella sabe que guardo su cora Bajo llave, terminamos en la piscina Y nos vamos todos de gira Y esta noche es pa' beber, pa' salir y no volver Hoy no llego a mi casa, remontado en la plaza Sirvame un traguito más, uno pa' mi otro pa' Y el que a veces se olvida, que solo hay una vida Pero que rico, vale sabritos Otra de Leonardo Toledo, de un guay aguanta presión Se cortó Dicen que soy el peor, el hombre gol Y que alegre vivo Pero no se den, no aguanta la presión Que hablan de mí y no conmigo Dicen que ando en la vuelta Que a veces algo perdido Muchos hablan de mí Pero no conmigo Aguanta presión que llegó Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión que llegó Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Dicen que soy el peor Pero se olvidan de tantas cosas Que a más de uno en la pista yo le hice bailar La plena bien sabrosa Que soy culpable También que soy inocente Que digan lo que quieran O la calladita delincuencia Y aguanta presión que llegó Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Aguanta presión que llegó Quiroga El peor de todos Cargo con mi ángel a todas horas Y por ti ya no lloro Uy, uy, uy Hasta abajo mami Siempre pa' que baile usted Martín Quiroga ya sabés Aguanta presión que llegó Quiroga Ya sé que a bailar Pero las colas no pasan de moda ¿Quién me va a curar el corazón partido? Toma cátenez mi cuerda Siempre la traigo conmigo Por eso aguanta presión Toma La temperatura caliente Gotas de sudor en la frente Luna llena o luna creciente De igual manera Que le den pena a la gente Con eso es suficiente Daré el DJ por la de repente Que le den pena a la gente Y un poquito de fernet Pa' sacar las penas de la mente Que le den pena a la gente Hasta en otro continente Que me lo baile como pariente Que le den pena a la gente Con lo negro ni diferente Y cuando lo mueve Lo mueve, lo mueve Esto es pa' que disfruten Pero sin acoso Los discretos saliendo del closet Marimbón pa' que muevan plena Pa' que gocen Pa' bailarla por el día Y después de las voces Baila pegadito Pero sin pitar el roce Movimiento Dame lo que tú ya lo conoces Yo sé que esto es plena buena Y que te encanta como suena Por lo menos Mamá, tú lo reconoces Que le den pena a la gente Con eso es suficiente Daré el DJ por la de repente Que le den pena a la gente Y un poquito de fernet Pa' sacar las calas de la mente Que le den pena a la gente Y hasta en otro continente Que lo bailen como los parientes Que le den pena a la gente Con lo negro ni diferente Cuando lo mueve Lo mueve, lo mueve Si era de la que te gusta bailar De la que empieza y no quiere parar Aquí te traigo un regalo especial Y ahora Que le den pena a la gente Con eso es suficiente Daré el DJ por la de repente Que le den pena a la gente Y un poquito de fernet Pa' sacar las penas de la mente Que le den pena a la gente Y hasta en otro continente Que lo bailen como los parientes Que le den pena a la gente Con lo negro ni diferente Y cuando lo mueve Lo mueve, lo mueve Y me cuya tú Mucho tiempo esperé Este momento Supe que no sería para siempre Quiero que sepas Recuerdo que está la piel Que florecerá Y ahora que no puedo estar viviendo Sin tu amor Y ahora que no encuentro la razón Que te alejo de mí Y ahora que no puedo estar viviendo Sin tu amor Y ahora que no puedo estar viviendo Y ahora que no encuentro la razón Que te alejo de mí Mucho tiempo esperé Este momento Supe que no sería para siempre Quiero que sepas Cuanto yo he creído Con tu mirada y ahora Y se fue contigo Para siempre la ilusión Y ahora que te vas Y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel Solo recuerdo que está la piel Que florecerá Y ahora que te vas Y que no hay tiempo para olvidar Solo recuerdo que está la piel Que florecerá Que florecerá Que florecerá ¿Y estos quiénes son? Ah, no, ¿sabes quién es? Es la descarga, bebé Si lo sabía Si lo sabía, ya sabía Cuando me ve Es una cosa que le da Hay que le da Cuando me ve Le doy y siempre quiere más Y quiere más Tengo la pinta que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irse Pero siempre va a volver Pero siempre va a volver Así que muévelo, muévelo Dale, saloso Muévelo, muévelo No seas envidioso Muévelo, muévelo Y siempre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo Dale, saloso Muévelo, muévelo No seas envidioso Muévelo, muévelo Y siempre está celoso Así que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Mami, dime cuál es tu confianza Deja la mezcla de la mala fianza Con esa quemadera ¿Quién lo cansa? Muévelo, que muevelo Que avanza, camina Ahora nos vemos en la esquina Cada vez que estamos entre tu rutina Si tú eres el solo Y yo la aspirina Cuidado donde pisa Donde quiera hay una mina Así que muévelo, muévelo Dale, saloso Muévelo, muévelo No seas envidioso Muévelo, muévelo Y siempre está celoso Que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo Así que muévelo, muévelo Dale, saloso Muévelo, muévelo No seas envidioso Muévelo, muévelo Y siempre está celoso Y que tú estás sufriendo Con lo que yo gozo No va a hacer esto, mami Silla de los noventa pegado, el no que me tiene coronado A lo bueno que le sabe a me lao, a los malos con picante y salado Ando con la positiva, nunca con la negativa Se engancha la que baila, que tapilla, conmigo desde arriba Trabaja en su propia confianza que no sabe lo lindo que es la vida Ay, tengo la pista que le gusta a esa mujer Tengo lo que tenía que tener Ella puede irte pero siempre va a volver, pero siempre va a volver Ay, muévelo, muévelo, dale sabroso, muévelo, muévelo No seas envidioso, muévelo, muévelo Él siempre está celoso que tú estás sufriendo con lo que yo oso Ay, muévelo, muévelo, dale sabroso, muévelo, muévelo No seas envidioso, muévelo, muévelo Él siempre está celoso que tú estás sufriendo con lo que yo oso Así que muévelo, muévelo, dale sabroso, muévelo, muévelo No seas envidioso, muévelo, muévelo Él siempre está celoso que tú estás sufriendo con lo que yo oso Yo sé muy bien que lo sabía Suelta en la corona que es mía Él es el caro de él Si no sabía Otra vez vuelven estas ganas de escribirme Con la mal dibujada Con la mal dibujada pero viste Nunca es buena idea dejar que suceda Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que vos y yo tenemos algo más, una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos Te llamé con la excusa de que de algo me olvidé En tu casa y vos te diste cuenta que Otra vez caí en el juego Otra vez caí en el juego Y aunque vos no digas nada Nos encendemos solo con una mirada Parece que no es amor Parece que vos y yo tenemos algo más, una conexión Tenemos algo mágico Algo único Parece que no es amor Pero cuando nos vemos estoy mejor El barrio cambia de color Cuando apareces vos La plena del barrio Temporada 10 Los bebones Gracias, tata Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Y así olvidarse de que le son mal La veo venir Con una flecha Improducida para la ocasión Su forma de entrar Firme y directa Está diciendo que está dueña del show Se pone a bailar Y descontrolar Con la mirada Solo en de enamorar No hay nada que hablar Responen todos a su voluntad Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Y así olvidarse de que le son mal Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Y así olvidarse de que le son mal Y ella sabe que Solo irá en sello si tu amor es del bueno No se marea ni nadie la conquista Bailando plena ya destroza la pista Quien pudiera ser su caballero Su gala de cine es su Romeo Y vivir de ese amor un momento Y que se alivie como el viento Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Con esa tomar Y así olvidarse de que le hizo mal Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Y así olvidarse de que le hizo mal ¡Ah! Elías ¡Sobuch! ¡Ah! ¡No querías! ¡El Reverde Sports! Y ella ¿Sabe que Solo irá en serio si tu amor es del bueno No se marea ni nadie la conquista Bailando plena ya destroza la pista Quien pudiera ser su caballero Su gala de cine es su Romeo Y vivir de ese amor un momento Y que sea libre como el viento Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Salir a bailar Con esa tomar Y así olvidarse de que le hizo mal Ella no quiere ser discreta Ella quiere ser directa Le dije al cielo que te fuiste Y empezó a llorar Seguro se acordó del día que te conocí Tú con el pelo suelto Yo con esas ganas de hacerte reír Buscando mi manera Es pa' no ser de nuevo Así que siempre fui Y dije no quiero ser Me duele Me duele cada que me acuerdo de tus besos Me duele porque el tiempo va de ida Y va sin ruta de regreso El día que le borraste a mi contacto el corazón Ese día me borraste el corazón Y si pudiera hacer algo diferente Lo habría hecho todo diferente Tú y yo teníamos un propósito Nada de esto fue a propósito No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrarme todos mis defectos Ahora que estás sola dime Dime si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Porque yo No puedo respirar Sin ti Yo sé que pasarán los años Y que en cualquier momento subes una foto En los brazos de un extraño Eso sí va a hacerme daño Cuando sea otro el que te cante el cumpleaños Pero no te culpo Yo sé que vas a rehacer tu vida Lo único que quiero que tú sepas Es que yo no puedo rehacer la mía Dime si recuerdas el primer viaje que hicimos Y si lo recuerdas Dime si en tu mente aún siente lo mismo Y si no quiere decir que nos perdimos Pero yo sé que dentro tuyo todavía sigue vivo Fue el sentimiento que el primer día nos huyó Yo sé que dentro se te mueve el corazón A ver, dime que no A ver, dime que no No es secreto Perdóname por no decirte que no soy perfecto Y ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Que a mí Que a mí Que a mí No es secreto Perdóname por no mostrar todos mis defectos Ahora que estás sola dime Si me echaste menos tan solo un poquito Quiero saber si te duele lo mismo Quiero saber si te duele lo mismo que a mí Porque yo no puedo respirar sin ti auto ¿Por qué no tengo Gracias por ver el video.